Un saludo de buenas tardes a nuestros compañeros en estudios, a nuestra amable audiencia de enlaces de noticias. Termina a esta hora rueda de prensa con la Policía Nacional. El coronel Henry Ramírez entrega un balance de lo que han sido las actividades cumplidas por los uniformados a su cargo durante el fin de semana. Ha hecho énfasis sobre dos temas. Uno tiene que ver con el atentado que con explosivos se atribuye al ELN en Barrio Polo Nuevo contra una firma contratista de la industria del petróleo. Esto ha dicho el oficial. Ya estamos adelantando las diferentes actividades investigativas para determinar los responsables. Ya se tienen unos posibles móviles que pueden ser por extorsión. Estamos ya con nuestro gaula desarrollando actividades sobre el sitio, entrevistas a las personas afectadas y el objetivo es dar con los responsables de este atentado. Este grupo tiene injerencia en todo lo que es el Departamento de Policía Magdalena Media. Por ende nosotros como fuerza pública estamos atentos a contrarrestar estas acciones delincuenciales en articulación con la misma Fiscalía General de la Nación para generar esas órdenes de captura que nos permitan dar con la ubicación y captura de estos delincuentes. También el coronel Ramírez se ha referido a esta persona que aparece en la comuna 7 de Barranca Bermeja muerta después de su familia denunciar que estaba desaparecido. Para el oficial esto ha sido un accidente lo que se ha dado no presenta lesiones la persona que allí aparece sin vida. Esto ha dicho el coronel Ramírez sobre este caso. Ese caso al parecer fue accidental. Dentro de las primeras pesquisas que se hizo por parte de los investigadores no se le encontró una lesión con algún tipo de arma o contundente o arma de fuego o arma blanca. Pero sin embargo estamos a la espera del dictamen de medicina legal. Por lo pronto preliminarmente podemos hablar de que fue un accidente. Y finalmente el coronel Ramírez ha manifestado en su informe de esta rueda de prensa que ha habido una reducción importante en el delito en la delincuencia común en Barranca Bermeja en cuanto a hurtos, lesiones personales, en fin. Y ha entregado, ha hecho entrega a propietarios de estas motocicletas que ven al fondo que fueron recuperadas tras ser hurtadas en calles de Barranca Bermeja. Una de las personas que ha recuperado su moto se ha referido a cómo le ocurrió este caso y el resultado de la policía. Yo se la tengo arrendada a una persona que trabaja con ella y un día saliendo de la casa a cinco de la mañana recogió a alguien que le solicitó la carrera y lo llevaron hacia la esperanza. Y en la esperanza cuando llegó al destino había otra persona que lo estaba esperando, entonces se la hurtaron con una navaja. ¿Cómo supo que la habían recuperado? El conductor de la moto pues se bajó y pues pidió auxilio y eso, llamó al cuadrante en la esperanza y le hicieron el... Y entonces de ahí pues seguía la cuestión de, tuvimos que ir a colocar el denuncio en la inspección de policía. En nuestro noticiero de denuncio en la tarde complementaremos otros temas que ha tocado el oficial, el coronel Henry Ramírez, comandante del departamento de policía de Matalena Medio, como personas que se han encontrado ahogadas en su jurisdicción, especialmente en lo que tiene que ver con Puerto Wilches y otros temas que se han tocado en esta rueda de prensa. Con la cámara de Libardo Rueda, un informe de Pedro Sebriche. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.